Nuestro invitado, Roberto Moldacki. Gracias por venir. Genio, genio. No, pero yo te voy a contar, porque viste que en general los espectáculos humorísticos los ves una vez y no tenés que ir nunca más, porque los chistes son siempre los mismos. Sí, ya lo vi, ya me sé. En el caso de Moldacki no, porque por ejemplo, hace 15 días uno de los hits de su espectáculo era cómo López tiraba los bolsos... Ah, mirá, rompí un vaso. Así como vos la copa. Lo hago siempre. Te salvé el teléfono de casualidad. No pasó nada, gracias. Eso era lo único importante. El teléfono lo salvamos. Claro. No, decía, los bolsos de López al convento eran como el hit del espectáculo. Cambió todo. Y hoy ya estamos con los cuadernitos. Cuadernos. ¿Cómo es esta noche? ¿Qué metés del convento y qué podés llegar a meter de lo que pasó hace un rato nada más? Bueno, estamos, en general estamos haciendo la... por las redes, invitando al show y pidiendo a la gente que venga con cuadernos. Así ya. Y quién sabe esto, en tres años, si te resulta ser famoso o sos un testigo. Bueno, estamos escribiéndolo en este momento porque, bueno, hoy mismo, mientras yo venía al programa de radio, estaba escuchando las últimas noticias sobre esto. Me llama todo mucho la atención. Vos pensá que en el mundo, ¿qué es? Pescaron, hay un hacker, hay un tipo, ¿viste? ¡Panamá pescar! ¡Panamá pescar! Nosotros somos el quinto mundo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Dame un CD! ¡Ya no te pido! ¡Un cassette! ¡Un pendrive! ¡No te estoy pidiendo! ¡No te estoy pidiendo! ¡Wikileaks! ¡Wikileaks! ¡No te estoy pidiendo! ¡Un cuaderno escolar! ¡Viste un cuaderno escolar! ¡Viste un cuaderno escolar! ¡Chabón! Que debe tener escrito otras cosas, dos kilos de urano. Yo me imagino que este testigo protegido debe estar... Ah, no, esto es lo del súper que me olvidé de comprar, que es la verdura, dos kilos de tomate. Porque bueno, en cuaderno está todo... Anotó esto cuando iban a comprar helado, cuando iban al supermercado, todo. Ah, no, claro. O sea, es como que... Primero nos baja el glamour. ¡Muy berreta! ¿Viste? ¿Vos te imaginabas una súper red de corrupción armada toda, no? Apareció un pendrive, estamos llegando a las computadoras... Encriptados. Le están revisando las libretas a todos. No, pará, y además cómo se descubre, porque no es que hubo un jefe de inteligencia que trabó la maniobra, es una señora separada, peleada con su marido, básicamente. Y aparte, me llama mucho la atención, me pareció una boleta de una valija que compraron en el once. Sí, ahí compraste vos, la vendiste vos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque conocen... Porque le hicieron boleta en el once. No, le hicieron ventura. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esto? ¡No cierra! Ahí se cae la causa, se puede caer la causa. Es el punto más fruto de la causa. A ver, para que se entienda. Estamos hablando de la causa esta de corrupción que está basada en los cuadernos que aparecieron del chofer de un funcionario y aparecen porque lo aporta su exmujer. En esos cuadernos se narra cómo se trasladaba guita en bolsos. Y la verdad es que lo más sorprendente es cierto es que esos bolsos de bolsos que compraron en el once... Y tiene facturas. Y las conservó. No, a mí no, eh. Y las conservó. A mí no, eh. ¿Te puedo incitar? Hasta ahí te creo. Ahí ya se me empezó. Se me empezó a caer la causa. La balea en la causa. Hay que perseguir al comerciante. Ese se cree. Hay que denunciarlo. Pero aparte, yo te digo, ¿qué es esto? Yo ahora, viste, vine acá en Remis. El tipo me dio para firmar y yo digo, ¿qué te está anotando? ¿Por qué me hacen firmar? ¿Qué estoy firmando? Que vino, viste, y trajera una bolsa en el baúl. O sea, todos me llaman. Este es Argentina. Así como lo de López tirando a los conventos. Pero no podría haber sido de otra manera. Somos argentinos. ¿Qué chofer va escribiendo? Choca. Pero aunque sea en el celo, no. Escribe y filma, filma. Lo filmaba así. Claro, ayer aparecieron dos videoconios. Hay videos. Pero probablemente nos enteramos más cosas. El chofer va a correr de los días. Se van a destapar muchísimas cosas. Pero para el tema del humor, a él le da un montón. No, no. La parte de política. Yo venía saliendo de la propina de Lilita. O sea, me estaba recuperando. No, que sí, que bueno, nosotros pensábamos en el Fondo Monetario, en los dólares. Y toda la traba de la economía argentina era la propina. Y no, no. No, no. Teníamos la solución. Y estaba ahí. Yo ahora le pido al público que me dejen un 40-50 para reactivar. Además, de la entrada, dejamos una propina. ¿Te dejan? Mucho dos por uno, mucho. ¿Viste? No. Así que. En la mitad del show no hay que contarnos un show. Estamos hablando de Moldá, que sueltan al Apolo en la mitad del show. Lo hay que contarlo, porque a mí me gusta contarlo. Dice, bueno, los que pagaron entrada dos por uno, si tienen dignidad... Se tienen que ir. ¡Está! 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 Un poco, Lolo, pagaste la mitad, tenés un poco de dignidad, encarapa a la puerta. Pasó la borra, que tenés la mitad. Y dices, claro, la lista ya está, ya viste demasiado. ¿Qué tenés ahí, Nicole? Uy, acá tengo unos bolilleros con temas, con temas. Cada uno que vamos a sacar, vos tenés que hacernos algún chiste en referencia. ¡Apa! Algún comentario. O comentario. Algún comentario o respuesta y preguntas. ¿Estás preparado? Sí, ahí hay bola caliente. ¡Uy, no! ¡Se acercaron a la puerta! ¡Vená! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No, no! ¡Penal! ¡Penal! ¡No se vio! ¡Pasó el bar que no se vio! ¡Pues solo abrí la puerta y le iba a decir, pero estás abriendo la puerta! Antes de girarlo. Sí. No pensé que le querías mostrar uno de prueba. No importa. Lo que pasa es que como es todo transparente, es complicado. Hay bola caliente como en el Mundial. La bola fría. Me tocó la peor zona. Vamos a hacer una. A ver con cuál se quedó, Rosy. ¿Querés abrirlo vos? Abrilo, abrilo. Que es complicado también. Ya está con miedo. Yo voy a romper una uña. Ya está con miedo. Señores. Moldaski más uno, yo diría. Yo creo que sobre el tema que aparezca, Moldaski tiene que opinar algo y algún integrante del equipo también. Sí, no me ques solo. Yo soy nuevo acá, yo quiero conocerlo. Se cortó el mosquetón en tres minutos. Qué miedo. Muy bien. La pregunta va para Moldaski primero y luego para el señor Mauro Zeta. Antagonías de la vida, ¿no? Una verdadera antagonía. Claro. ¿Avaro o derrochón? Contesta Moldaski. Mirá, yo creo, al revés de lo que mucha gente de la cole piensa, los de la cole somos muy gastadores. Muy gastadores. Muy. ¿Sí? Hay igual un chiste. Sí, es todo al revés. Somos salidores. Depende con qué. Bueno, no sé con quién te cruzaste. No, depende con qué, dije. No con quién. No, con viajes. Morfis. Morfis. La gente del teatro mismo me dice, en las fiestas paisanas baja la población. Se come mucho. Etcétera, etcétera. Igual tengo un chiste paisano que demuestra lo contrario. Hay ridiculeces que no quieren pagar. De Jacobo que conoce a Rebeca, van por la calle, ¿viste? Y ven un cartel de una floreía que dice, dígalo con flores. Y Rebeca lo mire con Jacobo y dice, compro una flor. Si una flor, soy de pocas palabras. Contesta, Mauro Zeta, ¿Avaro o Derrochón? Derrochón, Derrochón. Derrochón. ¿Derrochón? Sí. Lo vas a tener que comprobar en el casamiento. En el casamiento voy a ser un poco Avaro. Así que vengan. Así no vale. Vengan, vengan comidos. El mío no es vengan después de las 12, es vengan comidos. Es un café, es un café. Y te aclaran, es un café. No, o es tortas con bebidas. Sí. Tortas con bebidas. Va a ser un asalto. Hay algo más degradante, como amigo, ¿hay algo más degradante que ser invitado de brindis por alguien que vos creías que eras como el hermano? No, horrible, espantoso. Horrible. Y la mesa, y cuando te toca una mesa allá atrás, que ni ves quién se está alcanzando. Es la mesa de salto. Es la que, bueno, ya que está, se cayeron dos y entraste vos y vas con dos proveedores chinos que tienen el tiempo. Una mesa de gente que es muy difícil. Es todo un tema. Te creías el mejor amigo y no estás en la mesa principal. Claro, ¿viste? Es duro. Los que son muy amarretes son los... Viste que está mal el prejuicio, lo que decíamos antes. Se dice de la cole que en rigor los judíos son muy de gastar. Y es cierto. Donde para mí no es mito es en los periodistas económicos. Ahí, ahí, ahí. Estás. Está buscando a alguien. Está buscando a alguien. Ya sé por dónde va. Ya sé a quién le vas a dar. Lo primero que preguntan es que hay para comer. No, no. Pero el periodista económico es miserable. Lo decís por Montenegro vos. ¿En serio? Es peor lo que dijiste. Jamás hubiera dicho eso. No, porque yo no lo conozco, pobre pibes. Pero vos siempre lo decís. ¿Por qué decís eso, Max? ¿Por qué decís eso? Bueno, vos siempre decís. Vamos a revuelve para sacar otra. No tiras ni los córneres, no nada. A ver. Sí, señor. ¿Para que cierro bien o si no? Anduvo bien, Nicolás. Tomaste la mano. Ahora le tomé la mano, ¿viste? Es así. Segunda opción. Comida. Bueno, ya para mí. Te da para. Qué hambrión. Mejor relación. El otro día me dijeron, ¿cómo va la lucha entre la dieta y vos? Y tu sobrepeso. Ganó el sobrepeso, Ligo. Tranquilos. Terminó la lucha. Perdí. No hay más pelea. Yo creo que la comida, bueno, ya lo vamos a decir los argentinos. Siempre vamos a cenar. Cuando vos vas a otro país, a ese te pasa. Vas a morfar, terminás y el mozo, ¿viste? Que viene como a decirte... Ya está. Ya está, Flaco, ya comiste. Acá es la comida. Y yo, bueno, lo he dicho en un montón de monólogos. Para mí la comida es un tema central. Mi vieja me daba cinco platos de comida. Cinco. O sea, era una cosa... Y dije, mame. O sea, de las cuatro comidas del día y una yapa. Salpicón, unas empanadas. Empezaba una cosa que vos decías... Y de pronto viene una carne al horno con papa. Y no había una ensaladita. No hay semillita, hasta boludeces. Claro, nada light. No aparecía. Nada light. Nada. En la casa de mi vieja, nada. Vencido puede ser. Pero light. Claro. No había quinoa. No, quinoa. Quinoa. Lo que descarta el canario. No, o sea, el amor se demuestra con el morgue. ¿Viste lo que el canario es lo que dice el canario? No, esto no es para mí. Te lo pone la bola en la ensalada. Ese chamullo de que la ensalada se convirtió en plato principal. No sé quién un día se levantó a la mañana y dijo... Sí, hoy vamos a cambiar el orden de las cosas. Y la ensalada es principal. Viste que llegás a tu casa y decís, ¿qué hay de comer ensalada? Y decís, dale, brú. En serio. Si entras a correr, viste, los brotes, diciendo, abajo está la mercadería. Dónde está. Está el pollo, el huevo, la papa. ¿Dónde está? Y no aparece. No. O sea, ¿qué persona puede comerse eso y decir, no, basta, basta? Estoy en serio. Voy a reventar. Paremos con el brote. No, los brotes, los brotes a mí. Aflojemos con los brotes. O sea, paremos, paremos, paremos con la de girasol que me da vuelta, en serio. Bueno, una bolilla. Para, dijimos que le íbamos a hacer la misma pregunta a dos. Claro. Y con la comida. Uy, estás vegano. Ahí va, ahí va. Y con la comida. Para vos la ensalada es principal. No, ¿sabés qué no? Yo soy de las que comen bien. Pero por ahí sí lo como, siempre acompaño con una ensalada. O lo como primero, entonces no tenés esa ansiedad cuando llega el segundo plato. Sí, yo me pido una sisa. Yo me muero de hambre también con una ensalada, olvídate. Claro, está bien. Bueno, eso es muy bueno. Igual te como el descarte de canario, como decís vos, la quinoa, porque soy vegana, con lo cual te como todas esas cositas, ¿viste? Nosotros nunca sentimos esa ansiedad llegando al segundo plato. Recién al quinto nos da. A un restaurante que fuimos hace poco con el señor Iguanrach, medio que el mozo decía, bueno, se les cayó la comida. Claro. Yo recién la traje. ¿Quién? ¿Una pierna hueca? Paren, paren. Ayer mi abogado tuiteó una foto mía desayunando conmigo porque me comí dos churros con dulce de leche. ¡Papa! ¡Hola! ¡Ah, exacto! Así que no crean que soy de las que no como, chicos. Está muy bien, ¿eh? Sí. El último de los bolilleros, porque hay alguien que tiene un reclamo para hacer la moldaski, no te lo pierdas en un minuto. ¿Será que eres un cliente? Y nos toca... ¿Tenés hijos? Sí. Niños. Niños, niños, niños. Bueno, mis hijos... Estoy en una edad que a mis hijos les doy vergüenza. Lo he notado. ¿Por qué? Y pico de años empieza una situación que tu hijo te ve en la calle y... Baja la mirada. Y te dice, ¿qué haces acá, tipo? Ay, no. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo sucede? Vivo enfrente, no sé. Quiero volver a mi casa. Es que estoy con unos amigos. Bueno, me pongo una capucha, no sé qué hago. Hoy doy una buena manzana. ¿Viste? Que es la verdad que lo que decís está desubicado. Sí, sí. Usás mal las redes. Baja el volumen, baja el volumen. Sí, sí. Mi hijo una vez me hizo grabar un video porque yo... Digo, ¿pero cómo voy a bajar el volumen? No escucho que me están mandando algo. No se escucha, papá. Se percibe, se mira. Dice, yo tengo al mango. ¡Facón! ¡Facón! La vejez... La vejez se me parece... Yo creí que la vejez iba a aparecer, no sé, por bajar el rendimiento en algún aspecto. Perfecto. La vejez se anuncia oficialmente el día que estás con tu hijo y le decís, léeme. ¡Oh! ¡Oh! Le decís, léeme. ¡Oh, sí! ¿Qué toqué, qué toqué, boludo? ¿Qué toqué? ¿Qué toqué, qué toqué? ¿Qué toqué? Nada. 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 Bueno. ¿Tenemos denuncias? Sí, está muy bien orientado. Mmm... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su hijo, en efecto, siente de vez en cuando vergüenza por él como padre, pero a veces tiene fastidio. O sea, amor poca, o vergüenza o fastidio. Se mueve ahí, ¿no? Se mueve ahí. Nosotros lo encontramos el día del fastidio y tiene algo para decirle a Moldazki, su hijo. ¿Cómo se dice? ¿Por qué le pusiste a tu hijo de nombre? Se lo puse Eyal, porque vivía en Israel y Eyal era como Gerardo ahí. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Eyal. E-I-Al. ¿No te crees ningún nombre allá que sirva para que entre en el enchufe de allá y que entre en el enchufe de acá? No, no, allá es 110. No hay. No, entonces... Pepe, no, allá Pepe no quiere decir nada. Allá es difícil decir Roberto, es muy difícil. E-I-Al. Porque se traduce así como los franceses. Roberto, te hacen así. Vamos a irse en hebreo. Esta noche viene Roberto a casa. A Ion Balayla va Roberto Olavait. ¿Qué lindo? Roberto Lavagna. Roberto Lavagna. Roberto Lavagna. Roberto Lavagna tiene un hijo. Roberto se llama Eyal y tiene algo para decirle, mirá. Durante algún tiempo cuando yo vivía con él, mi padre trabajaba mucho en eventos privados y esto es verdad que te cambia la vida, te cambian los horarios, pero se empezó a dar un fenómeno que es, yo me levantaba mucho más temprano que mi viejo. Y eso, ¿acaso hay una angustia más grande para un hijo que levantarse y que tu padre siga durmiendo? Y eso es algo que me supo hacer mucho mal. Así que les agradezco que me den la oportunidad en este caso de compartirlo y de contarlo. ¡Un genio! ¡Qué bomba! Lo peor, lo que él no cuenta, es que claro, yo me estoy levantando, le digo en joda, porque él se levanta a las 7 para ir a la facultad, le digo, uy, yo mañana a las 11 ya quiero estar arriba. Se pone loco porque estamos viendo una serie, son las 2 de la mañana, y dice, no, boludo, mañana me levanto a las 7, le digo, no, yo también a las 11 ya quiero estar. Pero lo que él no dice, que él me gritaba cuando yo dormía, seguís durmiendo, es una vergüenza, y quería que los vecinos se escuchen, oíste, que me tratás mal, quiero el desayuno, soy tu hijo. Ahora sí, en el mundo marino me decía cosas peores, no las voy a decir, la ballena sigue durmiendo, en fin, cosas que me colocan. Pero no es que me dejaba dormir. ¿Él trabaja con vos él en el teatro ahora o no? Sí, bueno, pero yo... Pero tiene otros trabajos. Él tiene, él estudia... Ay, muy bien tu hijo. Claro, estudiar temprano. Estudia y trabaja. Es bien, es muy bien, estudia y trabaja. ¿Cuántos años tiene? Te va a preguntar. Tiene 26. No, es muy grande para mí. Está buscando. Se pasó, ¿no? No, se pasó. No te gustan los veteranos. Bueno, hoy de hecho, la sorpresa que me había preparado la producción, por haber venido a compartir esta tarde con ustedes como invitado, era que aparecía, a mi hijo. Yo le pedí que no, porque con Cori corre riesgo, mi hijo. ¿Cuántos tiene? No, muy chiquito. ¿Cuántos tiene? No, muy chiquito. ¿Cuántos tiene? Pedro. Que es muy lindo. No, no, me va Pedro. No, no, cuando vino, tuiteó, tuiteó y dije, bueno, mi hijo tiene 18. No, no, es tan chiquito. Es chiquito. Y es un bombón y es amoroso, educado cada vez que viene. Lo único que tenemos son palabras de admiración y lo apara con el hijo de Gerardo. Metro 93, difícil de explicar. Sí, no se puede creer porque es esto. Mirá la naturaleza, cómo puede ser. Bueno, mi hijo también es. ¿Tenemos imágenes del hijo de Gerardo? No, no sé si es lo más divertido, pero a ver. A ver, a ver, a ver, Connie atenta, eh. Sí, lo conozco yo igualmente. Mirá, es una bomba. Es una bomba. Pero muy chiquito. Sí, bueno, Nicole. No, no, yo en mi vencia a Connie, no, lo ofrecieron más grandecitos. Te gustan los viejos. Acá no vino, pero no, no, 26 no te va. Ah, tú eres la hija. No me cierra. No, no. Ella es la bebé, ella es la bebé. Esperá, ¿cómo se llaman? Pedro. Vamos por orden. Pedro. Acá lo sorprendente es lo que marca Molda aquí el tema de la naturaleza, porque yo soy muy parecido a mi papá y mi hijo es muy parecido a Griezmann. Entonces, es el quilombo, porque somos como de mundos distintos. Yo a veces pienso, ¿no? Si vas a un marciano, por ejemplo, y necesitas aprender el nombre de las cosas, aquello es un perro, aquello es un pajarito, y aquello, y lo ponen, ponele a tipos como a mi hijo, a, no sé, a mi Olanz. Sí, claro. Y a mi Olanz. Bueno, eso le llama hombre, esto también, dale, boludo. No puede ser. Pedro es rugby, aparte, contá. Encima Pedro es enorme y todo, y es rugby, entonces tiene un lomo, es todo tipo potente. Bueno, basta, te dice. Pará, estoy haciendo una descripción del hijo de Gerardo. Sí, pero pará, pará un poquito. Calmate, Goli, calmate. Igual yo te digo algo, en la época antes de los molinetes de la cancha, ¿qué hacía que ponía? Me hacíamos gancho con el hijo de mi hijo? No, no, chico, se va a morir. Pará, ubíquese, tiene novia. Puedo decir una cosa para defenderme a mí, porque el rango de edad que yo agarro es de 19. No, cállense, voy a decir la verdad. De 30 a 45. Eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Él cumple 27, no podés hacer una excepción. Mi hijo cumple 27. Él quiere que te lo lleve. Porque gusta de Connie. Y me llama, alguna vez me ha dicho, ¿qué pasa? Mentira. Algún Instagram que sacaste con alguna ropa interior, hemos comentado. Mentira, en serio. Apareció el botánico de pronto. Cuando muerdas y no vende, me empieza a temprar este grano. No sos vos. Tranquilo, ¿te vas a vender ahora? No te pongas así, ya hubo. Dale. ¿Hoy hay función? Hoy hay función, 20.30 en el Teatro Apolo. Ahí tenemos imágenes divinas, mirá. Mañana, 21 horas. Sábado, doble función, 20 y 22.30. Moldaski sigue suelto en el Apolo. Esta es la banda, la Valentín Gómez, que es mi banda musical, que es una calle del 11, pero además una cortada. Entonces. Una pregunta. Me cubren los dos lados. Hoy hay función todos al Apolo y una pregunta final para estos dos minutos que nos quedan. ¿Qué es lo más raro que vendiste? Que lograste vender. Algo que cuando trabajabas en el 11 decías, esto sí que no se lo encajó a nadie. Y sin embargo, ahí se fue la señora o el señor contento con eso que vendiste. No, yo conté una vez de unos pilotos que portás de China. Bueno, evidentemente era un pueblo chino de gente de brazos cortos o algo, no sé lo que pasó. Me muero. Y entonces llega el piloto, bajás el container y le das de probar a las empleadas che, chicas, a ver cómo... Y veíamos que la manga era un piloto de manga corta, literal. O sea, que vos podés tener un chamullo, mirá. Se usa así ahora la manga. Viene el violeta, viene el rojo. O sea, y con un elástico en la punta, entonces el elástico, ¿entendés? Pésimo. Iba acá el piloto, entonces decíamos, esto, esto es imposible. A la primera semana intentamos un nota viendo una línea para que se vea lo que usas abajo y nadie entró. Hasta que encontramos un tallerista genial que entró a cortar pedazos de capucha y agregar y correr el elástico. Con lo cual quedaba un patchwork tal cual, con un animal print que le metimos ahí. Y dijimos, esto es algo nuevo, distinto, no lo tiene nadie. Moda, moda, última tendencia. Moda total. Muy bueno, bueno. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Manuel. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Gracias a vos. A la producción. Gracias por estar acá, ayudándonos a hacerle el aguante a veros. ¡Gracias!